Mirá, el explotar ahora es justo la época del apacho amarillo, pero decíamos, hablábamos fuera de la cámara de por qué el rosado explotó antes. Y el rosado explotó antes porque la planta por los cambios climáticos, por ahí florece antes, se desespera por las temperaturas, los cambios de ambiente que tenemos y florece antes. Hace su ciclo la planta. Y bueno, pero el apacho rosado sí revienta antes siempre que el amarillo. El apacho rosado florece antes y ahora los amarillos en todos los lugares los vas a ver, porque tumban las hojas primero y después florece el amarillo, como hace el apacho rosado también. O sea, ¿la variante térmica es clave en esto? Sí, sí. Y el rosado es más sensible, parece. Y el rosado es como que quiere hacer su ciclo. ¿Qué es su ciclo? Su ciclo es que cuando la planta se desespera, hace la flor y hace la chaucha, o hace la vaina, cualquier cosa que vos siembres, así sea algo en agricultura también, cuando la planta ve que no tiene humedad y que está sufriendo el cambio climático y hace su ciclo, hace la flor y hace la espiga o hace lo que tiene que hacer, pero se desespera la planta. La planta es un ser vivo. Y bueno, y sin embargo, ¿el apacho amarillo es como más resistente? No sé si es... Digo, porque las condiciones climáticas son las mismas. No, 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 porque yo creo que cambia en su... Es más rápido, no más el rosado, pero el rosado es más resistente que el amarillo. En sí, el apacho. El apacho rosado es más resistente. ¿El amarillo no aguanta prácticamente la flor? ¿Querés decir a eso? No, quiero decir en su planta, en su árbol, el rosado es más rústico, porque el rosado vos lo sembrás y es más rústico para nacer, para germinar, todo eso. El amarillo le tiene que dar un poco más de cuidado, todo eso, al sembrar la semilla del amarillo. Y lleva un poquito más de requisito para hacerlo. Nosotros hacemos acá todo lo que es nativo y todo lo que sea forestal, lo que vos ves en la ciudad, está hecho acá en el vivero. Bien. ¿Y hay demanda más de uno que de otro? Sí, hoy la gente ve florecido al amarillo y quiere el amarillo. Incluso yo te puedo llevar a la chacra, mostrarte un poquito y poder firmar lo que son los lapachos amarillos y los ejemplares que tenemos en la chacra. Bien. Pero la ciudad se identifica con el rosado. Y sí, nosotros estamos identificados con el lapacho rosado, pero bueno, vamos cambiando algunas calles, le ponemos amarillo, otros rosado. Los dos son lindos. El jacarandá también es lindo, es nuestro. El ibirapitá es nuestro. Todos esos árboles nativos son todos nuestros.